...por la Revolución Ciudadana, Luisa González. ¿Cómo está Luisa? Qué gusto tenerle por acá. Buenos días, bienvenida. Le acompañamos Washington Yepes. ¿Quién le habla? Lisenia Espinel. Estamos en esta nueva etapa de campaña electoral, la segunda vuelta. ¿Cómo arranca esta campaña? ¿Cuál es el balance que usted ha hecho de la misma? Hemos visto en los últimos días, uno que se volvió característico al final de la primera vuelta y son todo ese tipo de ataques, de amenazas y sobre todo de hostigamientos en cuanto a la seguridad. Pero usted ha podido enfrentarlos. Estuvo en estas últimas horas, me parece, que en Loja. ¿Cómo le recibe la gente? Cuéntenos un balance de lo que es esta segunda vuelta hasta el momento. Buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias, Lisenia Washington. Qué gusto estar aquí con ustedes. Un abrazo y un saludo a todos los que nos están escuchando. Pues bueno, con mucha fe y optimismo, con mucha alegría. Ha sido unas jornadas bastante extensas, fuertes, de recorrer territorio, entrevistas en medios de comunicación, locales, universidades, explicándoles a nuestros jóvenes cuál es nuestro plan de gobierno y sobre todo cuál es nuestra propuesta para los jóvenes. Y el cariño, ¿no? El cariño de la gente en El Oro, en Loja, realmente muy caluroso, muy... nos ha llegado mucho al corazón y eso también nos compromete, nos compromete con más fuerza cuando nos dicen usted es la esperanza, cuando se me acerca un médico y me dice, se nos están muriendo niños, no hay medicinas, nos parte el alma, esto no nos puede dejar descansar como país, ver que hay hermanos que mueren en las calles, jóvenes, que es cegada su vida, pues esto es lo que nos motiva a estar aquí, a trabajar con más fuerza. A veces me dicen, debes estar cansada, no, en este momento el cansancio no existe. Cuando ves tantas necesidades de nuestra población, solamente es la convicción de trabajar con más fuerza para servir a esta patria hermosa. El país, sin duda, está sufriendo, como sabemos, un estado de inseguridad ciudadana muy, 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 muy radical, ¿no? Y también falta de trabajo. Pero, ¿acaso lo que la ciudadanía se pregunta es, en términos concretos, cómo se va a abordar esta temática con presupuestos reales? Porque, como usted debe conocer, el gobierno de Lazo está dejando prácticamente en la banca rota al país, sin recursos, inclusive la Reserva Monetaria Internacional, al parecer, está siendo ya utilizada, pese a que ellos dijeron que no había que utilizarla. Es decir, en términos ya muy concretos, cómo se enfrentará estos dos temas, trabajo y demanda de seguridad ciudadana. Bueno, nosotros hemos estructurado tres ejes para trabajar. Lo urgente, en lo urgente está la seguridad y el empleo. Lo emergente, que es la emergencia del fenómeno del niño, donde hay que hacer trabajos de prevención, de mitigación también y de control. Y lo permanente, que es los derechos de los ecuatorianos, el derecho a la salud, a la educación, al bienestar. En estos tres ejes vamos a empezar a trabajar de forma organizada y técnica. los recursos, pues aún hay recursos en la reserva. Eso, estamos investigando qué realmente está pasando con la reserva y cuidado y vayan a hacer un uso doloso de esa reserva. El presidente de la república, que es quien tiene la responsabilidad, bueno, no la ha cumplido, pero tiene la responsabilidad de cuidar los recursos de los ecuatorianos. Tendrá que dar cuentas ante el Estado también. Él no puede irse del país mientras no responda y tendrá que responder al Ecuador. Lo siguiente, hay presupuesto en el Estado que ha sido subejecutado, pues ahí también tenemos recursos y nuestra planificación es, junto con los recursos del presupuesto general del Estado, lo que queda de la subejecución también, el cobro de los valores pendientes en el SRI, porque hay en firme, en firme, tres mil millones de dólares, que con eso pues tendríamos totalmente financiada las obras que hemos planificado realizar para el año y medio que estaríamos con Andrés Arauz en la presidencia de la República y el tramo de la reserva que son dos mil quinientos millones y de esos dos mil quinientos millones vamos por lo urgente que es la seguridad y el empleo, perfecto, son mil millones prácticamente que vamos a utilizar en lo que es la declaratoria de emergencia en el sector de la seguridad para movilizar esos recursos y ojo, aclaro aquí, no es lo mismo estado de excepción que es un instrumento que limita derechos humanos como la movilidad, como la asociación y el otro es el de emergencia, esto es movilizar de forma rápido los recursos, hacer las compras de los vehículos que necesita la policía porque usted llama a la policía no puede ir porque 60% del parque automotor está deteriorado, usaremos 74 millones en comprar entre vehículos y motos, 84 millones en el equipamiento, armamento, municiones, equipos de comunicación, radios y también los chalecos, antibalas, la policía está desprotegida en estos momentos, así que el ECU 9-11 porque eso es fundamental para atender a las llamadas de auxilio y un trabajo en conjunto Fuerzas Armadas y Policía Nacional para ir devolviendo la paz a este país hasta que logremos hacer de Ecuador el país más seguro de Latinoamérica. El empleo que es fundamental vamos a empezar por inyectar recursos en la banca pública que la industria empiece a producir la pequeña la mediana industria la protección al empleo y al producto nacional va a ser los ejes de mi gobierno vamos al darle crédito a baja tasa de interés entre el 5 y el 7% a la industria ellos van a contratar más mano de obra a comprar equipamiento a producir más a vender más empieza a dinamizarse la economía desde allí ya empezamos fortaleciendo el empleo también la obra pública eficiente mire en el Ecuador hay cerca de mil puntos de la red vial estatal que están deteriorados vamos a empezar rehabilitando eso la construcción es lo que más dinamismo económico trae y lo que empuja rápidamente la economía y vamos generando empleo mientras también vamos atendiendo lo emergente pero esto es lo urgente el primer eje ahora si bien ustedes en el gobierno del presidente correa lograron disminuir la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes el país fue considerado uno de los más seguros de la región era una situación distinta a la que vivimos ahora los niveles de violencia de delincuencia son muchísimo más graves más profundos hay sectores que dicen que necesitan otro tipo de medidas medidas más apegadas a la realidad en ese sentido entre los ejes que usted menciona qué medidas más actualizadas a la nueva ola de criminalidad que tiene el país ustedes están pensando aplicar bueno aquí vamos a trabajar tanto en el porque aquí tienes dos temas fundamentales dos pilares en los que se está sosteniendo la delincuencia y la violencia el primero es la delincuencia común que tiene un tipo de tratamiento y el otro es el crimen organizado que tiene más ejes diferentes de tratamiento el crimen organizado que está vinculado también a estas redes transnacionales de comercialización de droga en cuanto a lo que es la delincuencia común el fortalecimiento de la policía nacional el equipamiento actualmente tenemos una policía que no está movilizada están movilizados los delincuentes no me refiero a toda la policía no hay grupos especiales pero hay que fortalecerlos con tecnología los sistemas de investigación el conocer con alta tecnología los radares conocer dónde están esas redes que en el fondo lo saben saben dónde están operando cada una de las bandas delictivas pero cómo vas a entrar a combatir esas redes si ni siquiera tienen el manejo de las cárceles lo primero aquí es que se vaya este gobierno que está tomado por el crimen organizado como lo refleja el informe León de Troya vínculos del narcotráfico la mafia albanesa con el presidente Guillermo Lazo su círculo cercano a quienes investigaron este delito los están persiguiendo a los policías no a los actores y cómplices y encubridores de este de de toda esta red de corrupción y delincuencia lo primero es eso lo segundo es un gobierno que ha dejado que se infiltre todo lo que es el crimen organizado tanto en el gobierno como en la fuerza pública entonces vamos a tener que también hacer depuración en la fuerza pública a través de las pruebas de confianza a través de las pruebas del polígrafo y la UAFE la unidad de análisis financiero y lavado de activos que tiene que ir a investigar esas redes que existen de movimientos económicos que no son lícitos tanto de quienes se presume que pueden estar vinculados como de su círculo más allegado y vamos empezando desde adentro con la depuración a la par equipamos a la fuerza pública y el trabajo a nivel internacional que también se requiere me reuní con los embajadores de la Unión Europea y me expresaban que el 60% de la droga que ingresa a Europa sale del puerto de Guayaquil 60% Ecuador nunca estuvo en esos niveles pedí el apoyo para trabajar de forma coordinada Unión Europea Ecuador equipos de inteligencia para hacer el seguimiento de estas rutas de estas redes de narcotráfico de crimen organizado pero aquí lo fundamental es retomar el control del país también desde las cárceles ¿a quién le corresponde queridos ciudadanos el manejo de las cárceles? al presidente Guillermo Lazo ¿qué ha hecho? por tomar el control cuando han querido han entrado ¿por qué no toman definitivamente el control? a la cárcel usted no puede entrar con aretes a la cárcel de la Tacunga no puede entrar ni siquiera con un cinturón o con cordones en los zapatos ¿cómo ingresa armamento de corto y largo alcance? porque el control no lo tiene el país pues tendría que retomar el control de la patria entera comenzando por las cárceles y de ahí vamos avanzando nuestras calles y aquí se requiere el trabajo conjunto y coordinado a nivel internacional sí que también ya se hizo los acercamientos con el presidente Petro pero a nivel nacional policía fuerza armada ECU 9-11 inteligencia y en la misma mesa justicia todo lo que es la función de justicia fiscalía general del estado corte nacional de justicia y consejo de la judicatura ¿por qué con ellos? porque muchas de las quejas es que el policía detiene al delincuente la fiscalía o no formula cargos o lo formula y el juez lo deja libre pues perfecto vamos a empezar también esa depuración de los malos elementos que la fiscalía tome las acciones que corresponde el consejo de la judicatura las acciones que corresponden pero que se empiece a ver que en el Ecuador no existe impunidad al no haber impunidad al ser las autoridades las que toman el control pues ya iremos sentando un precedente de que aquel que comete un delito recibirá todo el peso del estado y cuando me hablen de derechos humanos yo les voy a hablar de los derechos humanos de una jovencita que asesinaron por robarle el celular los derechos humanos de una enfermera que descuartizaron después de violarla esos son los derechos humanos que Luisa González va a proteger y todo el apoyo de nuestra fuerza pública y todo el peso del estado y de la justicia hacia lo que es el crimen organizado y las bandas delictivas usted que menciona el caso de esta enfermera que lamentablemente y es un hecho repudiable apareció descuartizada desmembrada después de una salida a una discoteca acá en la capital de la república un hecho que nos horroriza se cumple un año del femicidio de María Belén Bernal sin que se haya sancionado a todos los responsables y hay declaraciones de la otra candidatura de la vicepresidenta de la otra candidatura en el sentido de que las mujeres son feas porque son marxistas de que las mujeres que son madres deben ganar menos que los hombres y etcétera una valoración no sé cómo decirlo pero no muy real de lo que es la mujer usted como mujer como candidata mujer a la presidencia de la república ¿qué va a hacer para defender los derechos de las mujeres en general y sobre todo para impedir que estos hechos violentos de femicidios de asesinatos hacia las mujeres no queden en la impunidad? Mire, qué grave que quien aspira a conducir los destinos de 18 millones de ecuatorianos y que la mitad de la población somos mujeres y que el año anterior cerró con 332 femicidios haga este tipo de expresiones siendo mujer y voy a ir primero por esto yo soy madre también el que nosotras tengamos una jornada reducida cuando estamos en periodo de lactancia cuando están nuestros hijos recién nacidos se debe a conquistas sociales se debe a los derechos que tenemos las mujeres de criar a nuestros niños pero no solo eso estamos cuidando al futuro hombre mujer que transformará esta patria al médico a la enfermera al ingeniero los cuidados del hogar los cuidados de la familia que básicamente lo hacemos las mujeres en un 77% lo hacemos mujeres recibe un reconocimiento al menos cuando somos madres y nos dan por un año una jornada reducida en dos horas no es a la mitad y muchas veces llegamos a la casa a seguir trabajando desde la virtualidad por teléfono y decir que debemos ganar menos cuando aún estamos luchando para que se reconozca nuestro derecho al empleo nuestra capacidad de conducir de liderar grandes empresas transnacionales el país y que quien aspira a ser la segunda autoridad del país diga que debemos ganar menos es un retroceso pero también refleja un desprecio hacia su propio género las mujeres hemos luchado muchísimo por estar aquí y con todo respeto a los caballeros si un hombre comete un error no pasa nada si una mujer dice una palabra mal es juzgada y observada en niveles que ya todas conocemos y seguimos en la lucha por hacer valer nuestros derechos todos los que me están escuchando o tienen una hija o tienen una hermana o tienen su madre y ninguno quiere que esos derechos sean menoscabados nosotros vamos hacia fortalecer los derechos de la mujer somos el sector más vulnerable porque siendo honestos físicamente somos más débiles y eso nos hace ser víctimas de agresiones físicas de golpes de que muchas veces nuestras voces no se escuchen de que vamos a fiscalía a denunciar una denuncia de violación y no nos dan un espacio digno donde atendernos sino que son espacios abiertos donde cualquier persona puede escuchar lo que estamos contando que es lo que va a hacer Luisa González voy a fortalecer el ministerio de las mujeres porque somos distintas a pesar de que las necesidades son las mismas somos afros somos montuvias somos cholas somos indígenas somos mestizas y cada una dentro de su característica propia de su cultura requiere atenciones diferentes fortalecer ese ministerio con presupuesto vamos a crear una comisión especializada que dé acompañamiento a los familiares que tuvieron una mujer víctima de femicidio que se haga justicia en esos casos y que no seamos revictimizadas las familias apoyo a los niños que quedaron huérfanos garantizarles el estudio un futuro y una esperanza casas de acogida a nivel nacional en todas las provincias ya he hablado con algunos prefectos para poner casas de acogida para que si esa mujer que está siendo violentada por un hombre o por su familia y no sabe a dónde ir y tiene un niño que está desprotegido puedan ir a una casa de acogida y sentirse segura y protegida mientras va saliendo adelante mientras también vamos convirtiendo al Ecuador en un país sin violencia hacia las mujeres y cuando yo hablo de violencia hacia las mujeres no solamente estoy hablando a mi género estoy hablando de la familia el que te asesinen una hija en las manos de un femicida te rompe como familia y te rompe como sociedad se quedan esos padres destrozados esos niños abandonados sin el abrazo de la madre ¿quién quiere crecer sin el abrazo de la madre? hacia allá vamos a proteger la vida de las mujeres es proteger la vida de la familia de la sociedad el caso de María Berlín Bernal toda mi solidaridad y mi abrazo a esa madre que no ha dejado de luchar pero también a ese niño que se quedó sin el abrazo de su madre esto debe hacernos debe tocarnos el alma ese niño que ya no va a tener a mamá que lo abrace que le haga la comida que lo lleve al colegio que esté en su día de la familia en sus actividades eso es lo que pasa no veamos cifras no veamos un número somos seres humanos por Dios dejemos el odio vamos hacia la empatía dejemos de ser indolentes sintamos lo que está pasando en nuestro país taparon un hecho tan terrible como matar a una mujer dentro de una institución policial hicieron espíritu de cuerpo para ocultar un crimen tan brutal cuando tú ocultas el crimen desde la misma fuerza pública todas las mujeres estamos en riesgo porque a cualquiera de nosotras nos pueden hacer eso y ojo que también escuchaba las declaraciones de las hijas de Fernando Villavicencio que dicen que un policía les dijo que si querían ese rato les daban un tiro en la cabeza los mataban lo oí esas declaraciones en una entrevista y digo Dios mío esto no puede pasar en el Ecuador y peor con una fuerza pública que debe tener el 100% de la confianza de los ecuatorianos porque son los llamados a garantizar la paz y la tranquilidad y la seguridad de los ecuatorianos por eso si es necesaria hacer una depuración y garantizar la vida de los ecuatorianos y todo rechazo hacia palabras de odio que nos llevan a invisibilizar una muerte la muerte de una madre la muerte de una hija la muerte de una hermana la muerte de un ser humano la seguridad social y la salud sin lugar a dudas es uno de los aspectos fundamentales de cualquier sociedad y de cualquier país cómo se va a abordar el tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y del amor a patronal que son cerca de 4 mil millones de dólares con lo cual se podría atender el tema de seguridad social que como usted ve es una demanda y un clamor ciudadano que afecta a la salud de los ecuatorianos con enfermedades catastróficas que se mueren a diario se va a cobrar ese amor a patronal cómo se va a capitalizar de mejor manera el Instituto Ecuatoriano y cómo también se va a abastecer de medicinas al Sistema Nacional de Salud que es otro de los aspectos críticos actuales del país partamos por el IES Washington cuando se habla de la mora patronal en el IES siempre se habla desde lo público cuánto le debe el Estado al IES pero no estamos hablando de cuánto le deben los privados al IES entonces aquí tienen que pagar todos en cuanto a lo público habrá que hacer un cronograma de pagos de devolución de los valores pendientes pero el sector privado también tiene que pagar lo que está deudando al IES lo primero segundo cómo fortalezco al IES aquí yo tengo en el eje en el eje principal que es lo urgente que debo atender está el empleo cuando yo genero empleo digno esa gente que es contratada con empleo automáticamente tiene que estar afiliada al IES cuando yo afilio al IES aumento la masa de aportantes y empiezo a sostener al IES aquí no se trata de aumentar los años de jubilación siempre han querido destrozar el IES para privatizarlo no señores el IES es nuestro el IES es de los ecuatorianos lo fortaleceremos aumentando el empleo la gente necesita empleo aumento aportantes cobro deudas y empiezo a generar esos recursos que además son necesarios para hacer los hospitales que hacen falta los centros de salud comprar el equipamiento las medicinas y contratar los médicos que fueron despedidos ahí hay un punto importante en el sistema de salud muchos médicos llevan años con contratos ocasionales vamos a hacer que todos los médicos tengan su nombramiento definitivo enfermeras técnicos del sistema de salud porque es la gente necesaria para salvar la vida y no me vayan a decir que esto es gasto público porque ahora mismo cuando nosotros y digo nosotros porque yo también soy usuaria del sistema de salud pública yo no tengo seguro privado cuando nosotros vamos a un hospital del IES o del Ministerio de Salud Pública no hay médicos y encontraron la mejor solución derivar a clínicas privadas pero tampoco tienen la capacidad de abastecer a todos y ya hay una deuda demasiado grande con las clínicas privadas hasta cuando fiscalicé como asambleísta ya se estaba acercando a los 300 millones de dólares la deuda con los privados parece que lo que hicieron fue un gran negocio despedir médicos personal de salud no comprar insumos ni siquiera hilo de sutura derivar todas las clínicas privadas y hemos dejado una deuda por el aumento que significa ir hacia el sistema privado lo que lo que me costaría a mí 10 dólares por poner un ejemplo atenderlo en una en la red de salud pública me va a costar 40 dólares en el privado y allí se van los recursos de los ecuatorianos habrá que hacer un cronograma de pago también para lo que son los prestadores externos pero fortalecer la atención básica y permanente en lo que es el sistema de salud público en cuanto al IES pues ya les digo la solución es dar empleo aumentar los aportantes y empezar a manejarlo no para privatizarlo sino para que sirva para garantizar la vida a los ecuatorianos mucha gente dirá no, no es así yo les puedo demostrar con hechos nosotros recibimos un IES que tenía un millón y medio de aportantes dejamos un IES con tres millones y medio de aportantes ¿qué pasó? el hospital Quito Sur el hospital de Calderón hospitales en todo el país contratamos médicos equipamiento empezó la gente a asegurarse al IES voluntariamente porque había una atención digna habían créditos quirografarios hipotecarios es decir si se puede hacer que el IES funcione con un manejo correcto porque además así lo vimos todos íbamos al IES y nos podían atender dignamente candidata en las últimas horas la CONAE ha tomado una definición y ha dicho que no va a apoyar ni a la una candidatura ni a la otra ha presentado un pliego de peticiones se puede decir así de 10 puntos que ha puesto en valoración de cada una de las candidaturas muchos de esos puntos coinciden con la política o la forma de mirar la política que ustedes han tenido es más el candidato a la vicepresidencia Andrés Arauz han dicho que todos esos puntos coinciden con el plan de gobierno que ustedes están proponiendo ¿qué opinión le merece esa decisión de la CONAE y usted aspira a que esas coincidencias que según el candidato Arauz existen en esos 10 puntos que tiene la CONAE con el plan de gobierno que ustedes tienen finalmente termine haciendo que la militancia del sector del movimiento indígena tome una decisión mire en efecto los planteamientos de la CONAE son los planteamientos de Luisa González y Andrés Arauz son los planteamientos de nuestro plan de gobierno garantizar el acceso a la salud y a la educación pública de calidad y gratuita el apoyo a nuestros sectores agropecuarios el comprar la deuda el cobrar la deuda de los deudores al SRI entre muchos otros temas el hacer justicia con aquellos y que se investigue que se investigue los hechos cometidos en octubre en octubre del 19 y en junio del 2022 son los mismos planteamientos que hemos tenido de hecho en cuanto a lo que fueron los hechos de octubre de 2019 ya hay pronunciamientos acerca de delitos de lesa humanidad que deberán seguirse investigando desde el estado ecuatoriano desde las autoridades correspondientes los puntos son mayoritariamente coincidentes creo que buscamos en el fondo garantizar los derechos y hacer que se cumpla lo que dice la constitución porque muchos de los planteamientos que propone el movimiento indígena la CONAE el señor Isa son los que nosotros tenemos basados en cumplir los derechos de la constitución las coincidencias son mayoritarias y yo espero que por el bien del Ecuador dejemos de votar con odio y votemos con conciencia aquí ya no se trata de tu bandera política de mi bandera política de yo quiero llegar aquí tú quieres llegar allá no señores miren la inseguridad que estamos viviendo el desempleo la falta de acceso a salud de educación que 280 mil ecuatorianos hayan migrado desde desde mayo del 2021 a agosto del 2023 significa como se como se rompe el país como estamos divididos necesitamos unidad necesitamos recomponer esta patria hermosa y solamente podemos levantarnos juntos haciendo una agenda que hay actualmente niños ecuatorianos pidiendo caridad en los Estados Unidos los ecuatorianos siendo vistos desde el exterior como los que generan problemas en Nueva York o sea una ola migratoria que está afectando mucho a los jóvenes frente a eso candidata cuál es la propuesta mire construir construir un país digno de oportunidades para todos la única forma aquí la única fórmula que yo conozco del éxito es el trabajo en equipo y en unidad y la única fórmula que conozco del desastre es el sálvese quien pueda y cada quien por su lado yo me he reunido con autoridades locales de diferentes banderas políticas porque las necesidades del país no responden a banderas políticas responden a la atención urgente a las necesidades del pueblo ecuatoriano de 18 millones de ecuatorianos y yo he hecho un llamado a todas las fuerzas políticas a todas las autoridades locales a la industria al sector privado a trabajar en conjunto para fortalecernos todos y salir adelante el estado debe apoyar a esa industria que quiere producir más que va a generar empleo exportar nuestros productos que ecuador no sea el ecuador en el mundo por los migrantes que sea el ecuador en el mundo por la calidad de nuestros productos fortalecer la industria nacional que genera empleo trabajar en nuestros derechos a la salud y a la educación garantizar la vida de los ecuatorianos y construir a este país como un ecuador de paz un ecuador seguro donde nos sintamos libres y podamos volver a salir a las calles con nuestros hijos a los parques a tomar un café con los amigos con la familia hacia ese ecuador es al que tenemos que ir y eso solamente se va a lograr si dejamos los ataques y el odio y si vamos de la mano en conjunto todos sumando desde cada uno de nuestros sectores el país necesita unidad para odios son seis años que nos han traído a este desastre que nos está quitando la vida cada día cada día se acerca también candidata el debate presidencial que creo que es el 1 de octubre ¿cómo mira usted ese escenario concreto del debate que ciertamente de lo que de la experiencia anterior ayudó a muchos ecuatorianos a definir su voto y que confianza tiene o no de la moderadora del debate Ruth del Salto porque le pasó algunos eventos a usted en el debate anterior sí, pues en el debate anterior era la única candidata a la que no la dejaban hablar y me interrumpían a cada momento ¿no? Bueno, ahora ya están en pis a pis lo cual, bueno esperemos que en este momento que es tan importante para el país para el país para 18 millones de ecuatorianos pues el debate se pueda llevar al nivel de los requerimientos de los ecuatorianos que pueda ser debatido pues con ideas con propuestas y que nos dejen hablar en igualdad de condiciones en el debate ¿hay confianza en la moderadora? confianza en que el pueblo ecuatoriano sepa analizar técnicamente lo que se está diciendo confianza en que el pueblo ecuatoriano nuestros jóvenes y adultos no crean en algo que se dice bonito sino en algo que se dice técnicamente y que sea real no porque se lo diga bonito es cierto y menos va a ser posible así que confianza en el pueblo ecuatoriano su mensaje candidata hacia las personas que le siguen que tienen muchísima expectativa frente a su propuesta sobre todo a los jóvenes porque me acuerdo que usted en las últimas horas proponía sugería planteaba el hecho de ayudar a los jóvenes a conseguir su primer empleo bueno este país lo levantamos todos juntos en cuanto a nuestros jóvenes devolverlos a las aulas de clase el presupuesto para la universidad las becas el programa de mi primer empleo en donde la propuesta es que el sector privado contrate a nuestros jóvenes por medio tiempo por un año y allí el sector privado paga la mitad del sueldo nosotros pagamos la otra mitad se prevé dar empleo a cerca de 50 mil jóvenes con un presupuesto desde el estado de 67.5 millones de dólares con esto ellos ya adquirirán experiencia formación y podrán ser contratados por la empresa en forma definitiva por nuestras mujeres un día tan especial como hoy donde falleció una mujer víctima de femicidio como es María Belén Bernal pues fortalecer nuestros derechos a través del ministerio de la mujer de las casas de acogida de una fuerza pública que nos garantice la vida que cuando llamamos nos atiendan dignamente y nos garanticen que no vamos a ser maltratadas cuando ya estamos haciendo una llamada de auxilio al sector productivo pues todo el apoyo a través de los créditos productivos que se van a dar a través de la CFN y de Ban Ecuador la seguridad es fundamental trabajar en conjunto fuerzas armadas policía nacional y a nivel internacional con Colombia con los países vecinos con la Unión Europea para ir investigando las redes del delito es mucho lo que hay que hacer es un año y medio apenas lo que tenemos con una ventaja nosotros sabemos cómo trabajar para garantizar los derechos de los ecuatorianos tenemos experiencia desde el día uno desde el minuto uno que seamos ya elegidos por los ecuatorianos empezaremos a trabajar aquí no estamos para experimentar en un año y medio mientras otras personas recién se están enterando en cómo funciona el estado pues Luisa González ya sabe cómo funciona el estado y empezará a trabajar por cumplir con esta que es nuestra palabra de ir juntos hacia un ecuador que está de rodillas hoy y que lo vamos a poner de pie una última cosa en medio de tanta seguridad que usted debe estar sujeta por el tema de peligro que subsiste la campaña se le puede desarrollar de manera alegre por ejemplo yo vi un spot suyo a la Muy Muy van a seguir utilizándolo van a seguir con esa dinámica mire es duro es duro tener que caminar con un chaleco antibalas con tanta seguridad en mi entorno me toca romper la seguridad muchas veces me molesto y me digo un momento déjenme abrazar a la gente ellos también se estresan por cuidarme entonces vamos en esa en esa pugna a mi me gusta mucho la cercanía con la gente siempre he trabajado así eso a veces a ti si te te pone un poco tenso el trabajar así el acercarte el viajar el estar con la gente en medio de tanta seguridad pero en medio de eso hay que levantarnos con fe y con esperanza en medio de eso no podemos caer porque si nosotros decaemos si nosotros no mantenemos el ánimo arriba si nosotros no mantenemos la esperanza estamos perdidos vamos a volver a levantar ese país alegre el ecuador del ecuador ama la vida el ecuador del all you need this ecuador este país es maravilloso su gente es buena somos trabajadores somos alegres somos inteligentes somos capaces tenemos los mejores recursos naturales aterrizas en quito y tienes a dos horas montaña tienes nevados a cuatro horas tienes mar a cuatro horas tienes selva esta patria es hermosa no vamos a bajar el ánimo no vamos a bajar esa autoestima de ser ecuatoriano vamos a mantenerla arriba vamos a levantarla porque vamos a salir adelante juntos muchísimas gracias candidata se nos quedaron algunos temas sabemos que tenemos otro compromiso y su agenda también apretada así es que esperamos que nos vuelva a acompañar en una próxima oportunidad en esta segunda vuelta le agradecemos por estar acá la candidata Luisa González es candidata a la presidencia de la república por la revolución ciudadana que le vaya bien en su campaña muchas gracias muchas gracias 7 con 53 una breve pausa ya regresamos gracias gracias gracias